Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo tu horóscopo semanal de enero 1 al 8 del 2017 para todos los signos del Zodíaco. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Hoy voy a hacerte una lectura muy especial en mis tradiciones de mi horóscopo del día de hoy, daré esta semana. Voy a usar un tarot que les ha encantado a muchas y a muchos de ustedes y muy especialmente porque en esta semana es la semana donde aparecen los reyes magos y toda esta historia representando la antigüedad especialmente, la visita que hicieron los magos, el recorrido que hicieron los magos y también una etapa en la que el niño Jesús vivió en un lugar muy hermoso que fue Egipto. Y justamente aquí te traigo las cartas del tarot de Egipcio para este horóscopo semanal. Yo sé que las vas a disfrutar muchísimo, pero antes de iniciar este horóscopo quiero desearles muy felices cumpleaños a todas las personas que cumplen en esta semana. Les deseo que les den muchísimos regalos, que reciban grandiosas invitaciones, en fin, que la pasen súper bien, especialmente en compañía de los seres queridos que les aman muchísimo. Y si les gusta hacerse esos rituales de cumpleaños aquí en la descripción del video, les dejo el link para que se hagan sus rituales. El video de los rituales. Iniciamos este horóscopo con Aries. Te marca una belleza de mensajes a través de este tarot egipcio. Te marca la carta número 17 de los arcanos mayores que es la estrella. Y esta es una carta que nos habla que esta semana va a estar llena de dos cosas muy importantes. Primero, las esperanzas. Muchas esperanzas se van a abrir para ti en esta semana. Aries, noticias, información que te va a demostrar, bueno, si hay posibilidades hacia el futuro, las cosas se pueden mejorar, las cosas se pueden arreglar. Es una semana que pronto te van a poner a esperar un poquito. Es decir, que te dicen, bueno, vamos a esperar un poquito, pero las cosas van a salir bien. Se caracteriza esta carta por tener en su contenido la hermosa estrella de Belén. Te invito a que veas mi video sobre el regreso de la estrella de Belén en el año 2017, que tiene muchos significados especiales que aplica mucho en tu caso para la carta que te ha marcado. Y también de una mujer que está al lado del agua y ella está vaciando unas vasijas de agua sobre ella, pues las deja ir. Eso significa que confía mucho en las estrellas, que ten confianza en que vas a recibir una ayuda divina porque va a llegar a resolver cualquier problema que tengas en esta semana del 1 al 8, porque vas a tener ese apoyo de las estrellas para que puedas resolverlo. Es importante estar en calma, en relajación, en tranquilidad. Y muy especialmente vas a tener un encuentro especial en esa ayuda con una persona del signo de Libra. Y el número de la suerte que te marca para ti en esta semana es el 17, que también representa e igualmente el 8. Tauro, las cartas que te marcan en esta semana de este tarot egipcio corresponden a la carta muy interesante de los arcanos mayores que es la carta, en este caso se denomina la indecisión y está muy relacionada con la carta de los enamorados de los otros tarot. Es una carta que nos habla que es una etapa de romance, de mucho amor para ti. Mucho amor llega a tu vida y el amor tú sabes que cura muchas heridas y resuelve muchos problemas. Cualquier persona de esta hora que esté pasando por una situación de desamor, que está divorciada, que está solito, que tiene algún conflicto de pareja, de amor, de relación, de pareja, tiene un resultado muy positivo esta semana. Hay cosas que se van a arreglar, pueden darse reconciliaciones incluso. Y como es una carta que nos habla de la indecisión, le informa a algunas personas solteras que puede pasar que le llegue más de un admirador o más de una admiradora y que estén ustedes como indecisos o indecisas. ¿A quién puede elegir? ¿Quién será la mejor persona para mí? Y también es una carta de buena suerte, es una carta que te dice que viene una etapa de victoria, de suerte espectacular, incluso en los juegos de azar. El número que te marca de la suerte es el número 6. Géminis. En este tarot de egipcio los mensajes que llegan para ti en esta semana del 1 al 8 de enero son. Te marca la carta número 5 de los arcanos mayores de este tarot de egipcio y es la carta del jerarca. De hecho tiene la figura de Anubis dentro de ella. Es una carta que te dice que va a ser una semana de como muchos procesos legales, afortunadamente para bien porque la carta ha salido al derecho, es decir, se finalizan procesos judiciales, se terminan procesos de herencia que está pendiente a tu favor. Si quieres hacer o presentar alguna petición frente al gobierno, frente a alguna entidad de leyes, vas a tener éxito en ello. Va a ser una semana también de mucha acción. Tienes que luchar por tus cosas, ponerle mucha actividad. Si quieres que las cosas salgan bien en este año 2017 es un año para programarte mucho, para organizarte muy bien, para hacer las cosas positivas y de manera muy concreta para que se haga realidad. No es una semana de pereza, es una semana de acción. Eso sugiere justamente la carta del jerarca. Y es una semana de mucha suerte para posiciones de liderazgo. Si estoy deseo, por ejemplo, aplicar a un trabajo que tenga que ser de liderazgo, es una semana favorable para ello. El número de suerte para ti es el número 5. Cáncer. Este tarot egipcio te marca una carta muy hermosa que se denomina la transmutación. Y eso mismo se dice. Esta va a ser una semana de cambio. Recuerda la oruga a la mariposa. Cambios de estar en una etapa difícil en la que todo como que resplandece, como que se abre tu capullo y puedes disfrutar con tus alas de la magnificencia de la vida. Esta va a ser una semana donde vas a tener como una llave mágica, como que tienes justo en ese momento. Una suerte especial que te abre las puertas a lo que quieres lograr en tu vida esta semana. Así que si quieres buscar trabajo, tienes la llave mágica para encontrar el trabajo perfecto. El amor de tu vida tiene la llave mágica para traer el amor de tu vida. La carta de la transformación también te recomienda que hagas cambios personales para lograr tus objetivos. Por ejemplo, que si tú dices, no, voy a esperar por ahí dentro de 15 días para presentar mi resumen o mi currículum, como dicen en otros países, a un trabajo. Esta carta te habla de la acción de ahora, transmuta ahora, cambia ahora, presentala ahora porque es posible que te salga un trabajo lo más rápido posible entre más te acciones de manera rápida. También representa un concepto muy hermoso que me encanta que significa la corona de la vida, es decir, como sentirse más vital, incluso tener buenas noticias a nivel de salud por parte de los médicos. El número de la suerte para ti es el 21 o igualmente el 3. Leo, este tarot egipcio te da unos mensajes muy hermosos en esta semana. Te muestra una carta que de los arcanos mayores que se llama en este tarot el apostolado. El otro tipo de cartas es el colgado. Y fíjate que es un concepto muy similar porque esta es una carta que te dice esta es una semana para actuar como un apóstol. Los apóstoles son sencillos, aceptan las órdenes de sus dirigentes, están muy dispuestos a aprender sin quejarse, como aceptar las cosas como llegan. El colgado no puede ser nada porque ya lo colgado no está ahí. Lo que tiene que hacer es acomodarse la situación. Y prácticamente esta es una carta que te recomienda tener una semana de mucho silencio, de mucha excusa. No acciones, no reacciones, deja las cosas pasar en esta semana. Esa es la clave del éxito de la semana. Va a ser una semana de pruebas. De hecho es posible que al final del año ya te haya pasado que tuviste que enfrentarte a situaciones de información o personas que te hicieron sentir como un poquito desajustado, desajustada. Y justamente esta carta te hiciera una prueba a ver tú cómo reaccionabas o cómo vas a reaccionar frente a esa información o frente a esas personas. Y recuerda, actúa como el apostolado, como un apóstol. Aceptar, orar, meditar, pedir iluminación para entender esta prueba y verás que saldrás de ella con un regalo porque cuando hacemos sacrificios de amor y no reaccionamos de manera negativa, después recibimos bendiciones y regalos. Deja que pase porque no te preocupes, el apóstol te dice ese dolor te lo van a sacar los seres de luz rapidito, se va a ir a toda velocidad. Tu número de suerte es el 12 o también el 3. Virgo, las cartas del Tareo de Egipcio te marcan en esta semana, no me sabes tan hermosos, te habla de la carta del regreso que es la carta número 22 de los arcanos mayores. Es una carta divina porque nos habla del retorno de personas muy importantes en tu vida, aquellas que tú ni te imaginabas que ibas a volver a ver. Por ejemplo, que hace rato no veías a una tía que tú tanto querías, está lejos del país, no te sorprendas de verla en esta semana que viene del 1 al 8, que llegue y te dé una sorpresa, un gran amor que tuviste y que las cosas terminaron no por culpa de ustedes, sino de pronto la distancia, el alejamiento, las circunstancias de la vida, pero siempre estuvieron en muy buenos términos, que regreses de gran amor a tu vida. Regresos, regresos de seres que nos aman mucho o que tenemos una conexión muy amorosa porque hasta puedes ser un amigo o una amiga que queremos tanto que es como si fuera nuestra alma gemela. También va a ser una semana donde se descubren verdades ocultas, donde vas a saber información muy importante y eso es bueno porque vas a tener como una iluminación, un aclaramiento, vas a saber por qué sucedieron ciertas cosas que a la final tú triunfas porque es una semana de triunfos y de muy buena suerte, recuerda, incluso para los juegos de azar. El número que te marca de la suerte es el 22 o igualmente numerología es el 4. Libra. Las casas de este hermoso tarot egipcio te regalan una que es hermosísima y es la que se denomina la retribución. Carta número 10 de los arcanos mayores que también se denomina la rueda de la fortuna en otros arcanos mayores y en otros tarots. Esta es una carta divina porque es que te marca la suerte en todo, todo aquello que hagas en esta semana positivo para tu bienestar, para que logres cosas buenas en tu vida, para que crezcas física, mental, emocional, espiritualmente e incluso materialmente lo lograrás. Recuerda, hay que actuar muy bien en la vida, tener un estado de conciencia muy iluminado, para hacer todo para bien sin lastimar a las demás personas porque esta es una semana que te dice esta carta, creces tu suerte de acuerdo a la forma en que actúes con muy buen amor ante la vida y ante ti mismo o ti misma. También nos habla que viene una época de fortuna en esta semana, buenas noticias a nivel de dinero, que puedes de pronto recibir la sorpresa de una herencia, que te ganaste de pronto un juego de azar por allí, un dinero adicional que no esperabas que llegara, que te devuelvan un dinero que habías prestado y que ya dabas por olvidar. Es una semana de mucha suerte en cuanto a dinero, así que si tienes algún proyecto que le quieres sacar un provecho y hacerte un dinero, hazlo esta semana porque va a ser muy positiva. También me habla de una época de buenos negocios y buenas inversiones económicas y de cambios para bien. Número de la suerte para ti, el 10 que también en numerología representa el 1. Escorpio, te marca una carta muy interesante de este tarot de egipcio, querida y querido Escorpio, te marca una carta que en este tarot se denomina la fragilidad y en otro tipo de tarot se llama la torre. Es una carta muy interesante, muy profunda, la fragilidad representa justamente dos cosas. Primero que todo es una carta que nos dice todo aquello que has dado en el pasado se te regresa en esta semana. Diste mucho amor, diste mucha generosidad, diste muchas cosas hermosas en la vida, regresa para ti en esta semana. Lo contrario, lamentablemente creamos un poquito de calma, entonces en esta semana tenemos que estar preparadas y preparados para aceptar con humildad. Sí, claro, como dice algo en el pasado, ahora en esta semana la vida me hace vivir en carne propia, como dicen una tribu indígena americana, me pusieron en los mocasines de mi compañero o mi compañera. Entonces justamente es una carta de devolver, es una semana donde la vida te regresa lo que hayas hecho especialmente en el último mes, muy pendiente de eso. Y es una carta que te dice, bueno, evita al máximo en esta semana hacer grandes inversiones sin pensar, negocios locos o apresurados sin pensar. Esta es una semana mejor para programar, para recibir asesorías, para por favor pedir ayuda a los expertos o las expertas para cualquier movimiento financiero que hagas. Un abogado o una abogada que le da muy bien contratos, personas expertas en contabilidad para que te expliquen cómo debes hacer las cosas correctamente, o sea, debes asesorarte muy bien, es una semana más bien para quedarte quieto o quieta a nivel financiero, pero que puedes aprovechar para hacer planeaciones y buscar esa asesoría de la que te he hablado. La carta de la fragilidad también habla fragilidad desde ese punto de vista, como en la economía no hacer jugadas o movimientos demasiado locos o apreciadas porque estamos un poquito frágiles y que también debemos cuidarnos en la salud, alimentarnos muy bien, visitar a los doctores para tener en cuenta como alguna cosita que no está funcionando bien y arreglarla a tiempo. Incluso es una semana preferible para las vacaciones y el descanso. Los números de suerte para ti son el 16 o también el 7. Sagitario. Las cartas de este tarot egipcio te marcan una que se denomina la inspiración, que es la carta número 19 de los cercanos mayores. Muestra una hermosa pareja que está tomada de la mano y están recibiendo al armado rey sol y todas sus bendiciones hacia ellos. Es una carta de sol radiante, justamente en otro tipo de tarot es la carta del sol, es una carta de éxito, de muy buena suerte, incluso representa la gran piedra filosofal que nos llega a conocimiento, que nos llegan muchas ideas que nos iluminan y que nos pueden dar muy buenas ideas para aumentar nuestros negocios o para mejorar nuestra vida en general. Es una etapa también de romance donde van a darse propuestas matrimoniales en este signo, propuestas de hacer con bombos y platillos como dicen por ahí. Es decir que incluso con fiesta, con serenata, con una celebración muy espectacular para ti. Va a ser una semana también donde debes estar muy pendiente de las oportunidades que van a llegar porque te van a llegar oportunidades espectaculares en las que si no estás despierto, despierta o las dejas pasar, pierdes una muy, muy, muy buena posibilidad para tener un año magnífico a nivel económico. Pero como va a ser una semana de muy buena suerte, cualquier cosita así como el rey mira que toque se convertirá en oro. Una etapa muy especial para la inspiración, así que si necesitas concentración ve a lugares apartados, medita y recibe esa inspiración que te va a llegar de las estrellas. Número de suerte 19 o el 1 en la numerología. Capricornio, este talo egipcio te envía unos mensajes divinos, te marca la carta número 8 de los arcanos mayores que es la justicia. Es una carta hermosa, es una carta que te dice se va a hacer justicia esta semana para ti Capricornio. Por fin vas a sentir que la vida te muestra que todas aquellas hermosas cosas que hiciste en el pasado vienen a ti de vueltas en bendiciones. Diste mucho amor, amor te llega, diste generosidad, generosidad te llega. Una semana espectacular donde también vas a recibir muy buenas noticias a nivel legal, procesos que se terminan a tu favor, si tenías alguna preocupación por algún documento, una tarjeta de crédito, algo que no estaba claro, las buenas noticias llegan para ti en esta semana. Va a ser una semana también donde enfrentas digamos algunas cositas que te tensionan, que te tienen triste, que pronto por aquello de las fiestas viste personas de tu familia o tu expareja que te dejan un poquito así como desanimada, desanimada, que vas a tener un poquito de sufrimiento, puede ser, pero vas a recordar mis palabras que al final de la semana si analizas las cosas bien como le recomienda la carta, vas a ver cómo se hizo una justicia que no pertenece a la ley divina, sino más bien a las leyes que marcan a nuestro planeta, la ley del dharma y el karma porque allá arriba todo es amor, pero nosotros mismos o nosotras mismas envolvemos nuestra energía hacia crear dharmas o karmas si te hicieron daños verás la justicia, que definitivamente esa persona no es tan feliz como decía que iba a ser cuando te dejara entonces como que vas a tener una justicia ahí en el corazón que dice, ah no bueno, pues reconoció o puedo ver que la vida me ha dado mucho más de lo que esa persona en ese momento decía que yo no me merecía el número de la suerte para ti es el número 8, acuario, la carta que te marca de este talo egipcio tan hermoso es la carta de la inmortalidad de los arcanos mayores, la carta número 13, es una carta que te habla de una transformación de una muerte y una resurrección, así que prepárate de manera positiva, muerte y resurrección significa que no vuelvo a ser la misma persona que era antes, simplemente desde el punto de vista simbólico piensa que cuando alguien muere no puede volver a estar esa persona viva, ¿verdad? murió, murió es algo así, murió el pasado, murió el daño, murió lo negativo, empieza lo positivo entonces vas a tener una transformación, como que resurges de las cenizas como el ave fénix después de pasar momentos muy duros vas a sentir como sale un nuevo tú, una nueva tú con nuevas ideas y esperanzas que van a llenar tu vida, diciéndole adiós a la mala racha de economía adiós a la mala racha en el amor, adiós a esos momentos difíciles familiares que tenían desesperado o desesperada, hay cambio total, cambio total, no te antes, dice la carta, no te pongas angustiado o angustiada deja que las cosas te den y simplemente agradece y pide iluminación el número de las 13 para ti es el 13 o el 4 sí, sí, te marcan unos mensajes muy profundos de este tarot egipcio, mucha atención te marca la carta de la pasión, que es el arcano mayor número 15 de este tarot egipcio es una carta que te recomienda estar muy pendiente de lo que sucede alrededor tuyo ¿por qué? específicamente en el plano del amor es una carta que te habla de personas que pueden llegar en el amor del pasado prometiendo lo que nunca cumplieron recuerda cómo se portó esa persona en el pasado no, que yo te amo muchísimo, que nunca te dejaré y al poco tiempo te fue infiel y ahora vuelve y dice, no, que ahora sí de verdad, pero está con otra persona en este momento y te está buscando a ti entonces es una carta que te está recomendando, revisa mucho lo que te dicen observa sus actitudes, mira en qué estado emocional está está comprometido o está sola esta persona o es una persona que tiene un poco de problemas todavía emocionales y no ha resuelto la razón o las causas por las que la relación se terminó dice la carta muy claramente evita a las personas emocionalmente ausentes o físicamente ausentes eso significa si están comprometidas no van a poder estar contigo de lleno o están enamoradas de otra persona o acaban de terminar una relación o no están listas para una nueva relación entonces mucho cuidado para que eviten los fracasos amorosos porque la pasión es una carta que te dice que de pronto tú te vas a emocionar hay un momento de pasión, me presentó la tierra y el cielo y me los va a poner a mis pies y no necesariamente sea cierto, puede ser una pasión del momento por eso la carta te recomienda mucho cuidado, mucha atención te anuncia ser cuidadoso o cuidadosa y muy especialmente es una carta que te recomienda no prestes dinero en esta época del 1 al 8 o si das dinero, dónalo, regálalo y bueno se lo voy a dar pero yo sé que no va a volver para que estés tranquila o tranquilo es una semana también donde va a haber mucha actividad de trabajo y oportunidades laborales si tú te dejas encontrar por ellas porque es que a veces decimos si no la otra semana voy a ir a hablar con esta persona a ver si tiene trabajo para mí y resulta que cuando vas te dice pero la semana pasada tenía trabajo para ti como no viniste pues me tocó contratar a otra persona es una semana de acción de ponerle pasión al trabajo para que las cosas salgan bien tu número de la suerte para esta semana es el 6 o también desde la numerología 15 regálame un like si te ha gustado este video y por favor compártelo en tus redes sociales con todas las personas que saben que le encanta el horóscopo no se te olvide ver las predicciones para el año 2017 mi video con numerología, astrología y tarot porque vienen unos fenómenos espectaculares que podemos aprovechar a nuestro favor a mis suscriptores muchísimas gracias por apoyar mi trabajo y hacer que esta comunidad del universo psíquico crezca tanto les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video hasta pronto